Frutería y Mini Market Pomaire le invita a conocer la comuna de Ancud, tierra de bellos paisajes a la que bien vale la pena destinarle varios días para poder descubrirla. A continuación Frutería y Mini Market Pomaire presenta Descubriendo la mágica comuna de Ancud. Ancud es la puerta de entrada a la isla grande de Chiloé, perteneciente al archipiélago conformado por 43 islas menores. Reúne características especiales, entre ellas el ser la segunda más extensa de la provincia. Con un importante número de playas y bautizada con el nombre de San Carlos de Ancud, esta pequeña ciudad posee una belleza que se descubre a medida que se camina por sus calles o se manifiestan sus atractivos naturales más destacados. Entre las maravillosas playas que posee Ancud, podemos encontrar Playa Lechagua, ubicada a 7 kilómetros de Ancud, es la playa más concurrida por los habitantes de esta comuna, por sus excelentes condiciones para balneario familiar. En el sector puede encontrar cabañas y camping, también podemos visitar la playa Arena Gruesa, situada en la comuna de Ancud, al final de calle Baquedano. Es un concurrido balneario local y escenario de importantes actividades culturales y folclóricas. Aquí se han realizado muestras gastronómicas, ferias artesanales, conciertos de artistas locales y en verano es la época del certamen abierto de pesca de orilla. Siguiendo con las playas, no podemos dejar fuera la playa Mar Brava, que debido a sus roqueríos, aquí las aguas del océano pacífico, golpean con fuerza las paredes de las quebradas profundas que la rodean. Se encuentra a 21 kilómetros de Ancud y tiene unos 7 kilómetros de playa, que en el extremo sur termina con la famosa Piedra Run. Según cuenta la leyenda local, al interior de ésta se encuentran valiosos tesoros que nadie ha podido extraer por el peligro de entrar a las aguas revueltas por el viento. En esta playa podrá ver pingüinos y realizar excursiones para la pesca de róbalo y corvina. Ancud forma parte del archipiélago de la isla de Chiloé, donde predominan el mar, los canales y los islotes, habitados por todo tipo de aves y fauna marina. Muchos de sus habitantes son descendientes directos de los primeros pobladores de Ancud y hoy abren sus puertas al visitantes con una cálida hospitalidad para quien busca la verdadera paz, algo que abunda en los alrededores de esta ciudad. El Museo Regional de Ancud nos permite viajar en el tiempo. Exhibe un valioso patrimonio que refleja la identidad del archipiélago de Chiloé, con sus inicios y las primeras comunidades que la habitaron. Entre los hermosos y mágicos lugares que podemos visitar se encuentran Chacao, la propia ciudad de Ancud, la bahía de Caulín, un singular lugar de la costa este de la isla de Chiloé que sirve de hábitat a una gran variedad de aves. La hermosa playa se extiende al bajar la marea e invita a flamencos, cisnes de cuello negro, garzas, gaviotas, entre otras aves, a realizar un alto y descansar en su derrotero migratorio. De esta manera, los visitantes que llegan hasta la bahía pueden observar un espectáculo natural de colorida belleza. Siguiendo con nuestro recorrido, a pocos kilómetros de la ciudad de Ancud nos encontramos con la península de la Cuy, un lugar que está en contacto directo con las aguas del Pacífico e impacta a los visitantes por sus playas abiertas e islas habitadas por fauna marina y aves. Desde Ancud hacia la costa, siempre señalizada, a mano izquierda, tras 25 kilómetros, nos encontramos con Puñigüil, islotes declarados monumento natural que conservan a una gran variedad de especies como pingüino magallánico, de Humboldt y una nueva especie híbrida producto de la unión de ambos. Desde la playa, se accede a uno de los parajes más bellos de Chiloé, Pumillagüe y Duatao, donde también se encuentran servicios de camping, gastronomía y alojamiento. Siguiendo con los fuertes, en calle Lorcócrán de la ciudad de Ancud se encuentra el Fuerte San Antonio, antigua fortificación española construida en 1770 en la parte alta de la ciudad de Ancud, protegida por cañones de bronce que dominaban la entrada al puerto. Desde el muelle de la ciudad, se puede acceder a los fuertes y baterías instalados en la península de la Gui, vía marítima. Por tierra, la distancia entre Ancud a las fortificaciones es de 34 kilómetros. En las baterías de Chaicura y Balcacura y en el Fuerte Agui, se encuentra personal capacitado y áreas de servicio, además de información en el interior de las fortificaciones. En estos lugares se puede apreciar la estructura y defensa española, reconocer la escena mestiza y disfrutar de la vista. Y no podemos dejar fuera la Ruta de las Iglesias, un servicio completo alrededor de la isla en donde se puede conocer las diversas iglesias del archipiélago. La ruta comienza en el Centro de Visitantes en Ancud, ubicado en calle Errazuris 227. En este lugar, existe un museo que se transforma en el centro de partida de la Ruta de las Iglesias. En la Plaza de Chacao, nos encontramos con su respectiva iglesia rodeada de infraestructura típica de Chiloé. Siguiendo por la costa, llegaremos a la iglesia de Manao para continuar al paso por las localidades de Auchu y Kemchi. Luego a Aucar, donde tras atravesar un largo puente, se puede acceder a la pequeña isla y su iglesia ubicada en el centro. Más al sur, están las localidades de Colo y Kikaví. Retomando el trayecto, llegaremos hasta las iglesias de Tenaún, San Juan de Calen y Dalcaue. Posteriormente, habrá que embarcarse para cruzar hasta Curaco de Vélez, donde finalmente nos encontraremos con las imponentes iglesias de Achao y Kinchau. Con el gentil auspicio de Frutería y Mini Market Pomaire, hemos presentado Descubriendo la Mágica Comuna de Ancud.